Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes y hoy vamos a hacer un informe especial de lo que está pasando en el puente de Crimea. Pues señoras y señores, primero que todo, buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del país que nos estén viendo. Y pues definitivamente están subiendo las tensiones entre Rusia y Ucrania a unos niveles inimaginables y todo porque se ha registrado una explosión en el puente de Crimea que ha dejado a dos de sus tramos literalmente en llamas. Esto sucedió en la mañana de este sábado 8 de octubre hora local en Rusia y fue a través de la más media donde usuarios fueron reportando imágenes de lo que estaba ocurriendo. Hasta el momento se sabe que esto fue una carga explosiva que fue detonada al parecer en un camión que iba cargado de combustible a las 6.07 de la mañana hora local y como resultado ha destruido dos segmentos del icónico puente de Crimea que une a la península con el territorio de la Federación Rusa que dirige el presidente Vladimir Putin. ¿Quiénes están detrás de estos hechos? Se ha podido establecer que tres personas lamentablemente han perdido la vida. Se está dando despliegue a esta información por parte de medios eslavos y medios letones. Escuchen ustedes, el asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, estamos hablando de Mikhail Podolyak, afirmó que la explosión en el puente de Crimea es el comienzo. Crimea, el puente, el comienzo, todo lo ilegal debe ser destruido, todo lo robado, ocupado por Rusia debe ser expulsado. Habría escrito el funcionario. Las cosas tal como están, están proyectándose para las próximas horas con un tema bastante delicado entre Rusia y Ucrania. Sobre todo porque se viene sonando mucho en el tambor de un posible ataque nuclear con bombas tácticas por parte de Rusia en la operación militar en Ucrania. Debido al envío de armas de largo alcance desde Occidente al ejército de Senensky y el avance en algunas zonas del este y sur por parte del ejército ucraniano. Y en estos momentos que estamos grabando el video, mucha atención, sale una declaración por parte de la portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia que ha dicho lo siguiente. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, señaló que las declaraciones provenientes de Ucrania acerca de la explosión revelan el carácter terrorista del régimen. Pero ¿qué están diciendo desde los medios locales en Rusia sobre este suceso que tiene en vilo a los ciudadanos en Crimea? Y que se han visto muchas familias abandonando las zonas, especialmente la península, porque detrás de esta fuerte explosión pues hay mucho temor. Según algunos analistas podría dar un paso a un siguiente nivel en la guerra o en el conflicto que libran los rusos con los ucranianos. De acuerdo con medios locales citando al Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, en la madrugada de este sábado la explosión del vehículo de carga provocó que se incendiaran siete tanques de combustible en el puente de Crimea. Como resultado de estos hechos se ha suspendido parcialmente el tráfico en todo el estrecho de Kers, según datos preliminares. Por el momento, según el informe de los servicios, es demasiado pronto para hablar de las causas-consecuencias del incidente conforme a los testigos. El fuego ya ha sido extinguido y en las imágenes que circulan en las redes sociales se aprecian los daños que ha sufrido el puente. En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado recientemente que el presidente ruso Vladimir Putin ha creado una comisión gubernamental para ir e investigar, averiguar todo lo relacionado con el siniestro en el puente de Crimea. Señores, desde hace varios videos venimos insistiendo que ustedes mismos deben hacer los análisis de todo lo que está pasando y esto no es para nada bueno el empuje o la presión a la cual están llegando estas dos naciones. Lo que implica, según las declaraciones del Consejo de Seguridad que ha expresado en ocasiones, ha dicho que un ataque así como el que se ha registrado es prácticamente una declaración de guerra. Vean ustedes mismos lo que habría dicho el funcionario, hablamos del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, afirmó que Crimea es parte de Rusia y advirtió que cualquier ataque contra la península, esto incluye el puente, sería considerado una declaración de guerra. Lo ha dicho en una entrevista publicada hoy por el semanario Argumenti It Facti, aquí está la captura que hemos sacado a todos ustedes de las declaraciones en su momento. En el video anterior habíamos expresado que un conflicto a gran escala era improbable porque la OTAN no se inmiscuiría en el campo de batalla, sencillamente porque Ucrania no hace parte del bloque militar para activar el artículo 5. Pero ahora con este ataque propiciado a la estructura del puente de Crimea, podríamos estar cerca de que se encienda el propio Armagedón, como lo estaba pronosticando en las últimas horas el mismo presidente Joe Biden, si Putin utilizaba las armas nucleares tácticas contra Ucrania. La pregunta ahora es, ¿de qué forma va a reaccionar el Ministerio de la Defensa ante esta situación de comprobarse si las fuerzas ucranianas están detrás de esta explosión en el puente de Crimea? Estamos ante una inminente declaración de guerra. Las próximas horas serán cruciales para el gobierno eslavo, pues tendrán que tomar decisiones sobre lo que está sucediendo. Luego se determinarán las causas por parte de los organismos delegados para este caso. No es casualidad, según algunos medios, que evocan que en repetidas ocasiones varios funcionarios de Ucrania habrían advertido con la destrucción del puente de Crimea. Según esta información que ha presentado Infobae, algunas voces como el asesor presidencial Oleksik Arestovic sugirieron que con misiles sería más difícil. Ya que la infraestructura es más fuerte que otras que han sido lo acuetido de Kiev, como el puente Antonovsky en Kherson. Además, está bien protegida por los sistemas antiaéreos. Según el funcionario, sería posible en cuanto a Kiev disponga en su momento de la posibilidad técnica adecuada. Por su parte, el Kremlin siempre ha afirmado que un ataque contra Crimea es una línea roja que no quedaría sin respuesta. Es una declaración indignante que revela el estado moral del presidente de Ucrania, que puede conllevar errores garrafales e irreparables. Todo esto, una vez más, pone de manifiesto que nuestro presidente hizo lo correcto. En Moscú, varios legisladores ya han llamado a una respuesta contundente por parte de Rusia. Por ejemplo, el líder del Partido de Rusia Justa, por la verdad, Sergei Mirunov, consideró que ha llegado la hora de aplastar la infraestructura del régimen neonicien Kiev, como todas las plantas energéticas y todos los puentes y ferrocarriles. Por otro lado, el líder del Partido Liberal Demócrata y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Leonid Slusky, dijo que si se confirma el rastro ucraniano en la explosión, las consecuencias serán inevitables y bastante duras. Y mucha atención porque después de que fue publicado el artículo de Washington Post por parte de un funcionario anónimo del gobierno ucraniano, cuyo nombre no fue proporcionado por el diario, que le habría dicho que los servicios especiales de Ucrania estaban detrás de la explosión después de haber publicado esto, pues salieron insinuaciones por parte del funcionario que había dicho que este era el comienzo y negó las acusaciones y indilgó a Moscú de estar detrás de lo que estaba sucediendo en el puente de Crimea. Ahora, en serio, no es obvio quién está detrás de la explosión. El camión llegó de Rusia, tuiteó el mismo Podoliak. Es decir, primero dio indicios de que fuera Ucrania, que podría estar detrás de lo sucedido al asegurar que era el comienzo, que era el inicio, y el resto de ustedes ya lo escucharon en el inicio de esta información. Y luego culpa a los militares rusos de estar detrás de este supuesto autoatentado, como lo quieren hacer ver luego de estas declaraciones en redes. Pero escuchen todo porque esto es un ir y venir de declaraciones respecto a esta situación en el puente de Crimea. El Ministerio de la Defensa de Ucrania habría esgrimido, habría escrito en sus redes sociales, poniendo el dedo en la llagada al afirmar que primero se hundió en abril el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro. Ustedes se acuerdan del Mosvac, y ahora está destruido el puente. Escribieron dos símbolos notorios del poder ruso en la Crimea ucraniana. Han caído. ¿Qué será el próximo? Rusos. Preguntó con ironía en un tuit. Los daños ascienden hasta el momento, y según los organismos de inteligencia, al frente de esta situación, a 8 mil millones de dólares. Se especula que producto de este ataque o esta explosión en el puente, se podría presentar desabastecimiento en la península, y han hablado desde la gobernación a cargo prorrusa, que no hay riesgo de un desabastecimiento en esta zona, y los organismos trabajan aceleradamente para normalizar los pasos de los vehículos por el puente, eso sí, previo a controles. Desde las autoridades han pedido calma a sus ciudadanos ante estos hechos. Según la información preliminar, esta mañana explotó un camión que transitaba por el puente de Crimea, procedente de la península de Tamán. Como resultado, se incendiaron siete vagones de combustible de un tren que se dirigía hacia la península de Crimea, lo que provocó el colapso de dos secciones del viaducto. Si a esta hora, el tráfico, como lo decimos, por el puente es parcial, según sus autoridades, y desde el Ministerio de Turismo, según medios enlavos, efectivamente están hablando que más de seis mil personas están abandonando la península, por temor a lo que pueda pasar en las próximas horas entre Rusia y Ucrania. Ojo y oído a este dato que les voy a entregar luego de estos actos, catalogados como terroristas por parte de Rusia, a la infraestructura imponente del puente de Crimea, Vladimir Putin ha determinado cambiar al jefe militar, en la operación militar en Ucrania que lleva a cabo Rusia. Hubo invasión militar como la cataloga occidente al país de Zenevsky. Sergey Zurovichin, quien fue comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Eslava, hoy ha sido determinado por el Kremlin para asumir las riendas como comandante de la operación militar. Ahora, son muy disientes las reacciones que han tomado varios países de la OTAN. Estamos hablando de Letonia, Estonia, Polonia, que están celebrando lo que ha sucedido en el puente de Crimea. Analistas hacen sus respectivos informes o crónicas, pero llegan a un punto crítico de este conflicto que aún no se ha declarado total por parte de Rusia, teniendo en cuenta la secuencia de los sucesos como se vienen presentando. Nombran, por ejemplo, los sabotajes del Nord Stream, lo que pasó con María Dugina y ahora lo que ha sucedido con el puente de Crimea. Repetimos, aún no se ha dictaminado de que los responsables sean por parte de Ucrania, pero se está hablando bajo los escritos por parte de algunos gobiernos en algunas redes sociales que se han revelado luego de lo que ha sucedido con la explosión en el puente. Le están dando menos argumentos al presidente Putin para no reaccionar en la manera que desde Rusia se lo están pidiendo para acabar con el conflicto de una vez por todas. Y sin signos de que en algún momento se pueda presentar un alto al fuego o alguna desescalada por parte de los actores involucrados y menos de Occidente. Oído, se está diciendo en medios independientes que ha habido un gran número de personas en la embajada de Moscú en Rusia, en la embajada norteamericana, pidiendo la renuncia de Joe Biden y piden la renuncia del presidente norteamericano y que se retire las fuerzas de la OTAN a sus fronteras desde 1997. Y allí los inconformes en Moscú le están indilgando estos hechos a los servicios secretos de la CIA de que están detrás de lo que pasó en el puente de Crimea. Reporteros de algunos medios están hablando que hay euforia en Kiev sobre lo acaecido, pero existe un gran temor sobre lo cual sería la respuesta por parte de Rusia a nivel militar, sobre todo teniendo en cuenta las advertencias del vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, que ha dicho que la respuesta en caso de un ataque a la península de Crimea, en este caso al puente, sería muy fuerte. Y se produce luego del pedido de Zenevsky a la OTAN, en donde instó a tomar acciones a ataques preventivos contra Rusia para evitar que Putin use armas nucleares contra Ucrania. Ahora, mirando toda la información, nos encontramos que Rusia va a tener en cuenta toda la petición que ha lanzado Kiev a la OTAN a la hora de tomar decisiones en el momento de utilizar la contención nuclear. Y fue el mismo ministro de Exteriores, Sergei Larov, de Rusia, que recientemente, escuchen bien, dijo que iban a tomar la declaración del presidente de Ucrania respecto a la OTAN. Y estas declaraciones, pues, intensifican la posibilidad de un conflicto con normas de destrucción masiva por parte de Rusia y por parte de la OTAN. Saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por su audiencia y sus minutos con nosotros. Gracias por su audiencia y suscríbete a los próximos videos.